Durante este jueves se hizo entrega a carabineros de 13 vehículos policiales que irán en apoyo del resguardo de la seguridad en las diferentes comunas de la región de Valparaíso. A la actividad asistieron diferentes autoridades regionales y de seguridad. Además, en la instancia se realizó una dura crítica hacia los parlamentarios que abandonaron la mesa de seguridad pública y de prevención del delito. Bueno, para nosotros es tremendamente relevante como alcaldes y alcaldesas el poder trabajar en conjunto con carabineros de Chile y por supuesto con el gobierno. Esta entrega de vehículos viene a reforzar el trabajo que todos los días hacemos desde las localidades, desde las comunas, en pos de la seguridad pública. El gobierno ha instado de distintas maneras a una mesa de seguridad. Nosotros desde la alcaldía también hacemos un llamado urgente a todos aquellos parlamentarios que están haciendo un uso político de la seguridad pública que se dejen del show, que vengan a este tipo de eventos. Nosotros lo que necesitamos es el apoyo de todos, un acuerdo transversal para enfrentar la seguridad pública como corresponde. La entrega que estamos haciendo hoy día de 13 vehículos policiales se enmarca en la entrega que se ha hecho en estos últimos dos meses. En los últimos dos meses ha habido una entrega de 78 vehículos policiales que viene a reponer la flota de carabineros de Chile, que se había maltrecho y que por tanto es necesario para la labor que realizan de manera preventiva y de manera conjunta con los municipios, con la comunidad, con los organismos privados que nos permiten en definitiva tener una respuesta más integral. La nueva adquisición corresponde a la tercera flota de vehículos financiadas por el Ministerio del Interior a la Policía Uniformada. Los automóviles serán destinados a todas las provincias de la región para reforzar los trabajos de seguridad y lucha contra el crimen. La medida se suma a los 497 vehículos policiales ya distribuidos en el año 2022. Aquí, en el último año, en la región de Valparaíso, hemos recibido una importante reposición de veídos. Habíamos perdido capacidad de respuesta, habíamos perdido capacidad de patrullaje y por ende capacidad de prevenir bajo el concepto de que nosotros los carabineros actuamos frente a delitos flagrantes que tienen un determinado tiempo de ejecución. Y sin duda que aquí, para ser eficientes, hay que acortar esos tiempos. Mire, nosotros los carabineros estamos muy empeñados en entregar un buen servicio para ellos. Estoy muy contento con esta entrega, con esta implementación de tres o menos vehículos a la región. Creo que esa es una señal importante de descentralización. Son tres provincias las que hoy día están recibiendo este material. Los municipios necesitamos también una modificación de los organismos. Necesitamos que se modifique la ley orgánica de municipalidades. Necesitamos también ser parte del proceso de seguridad pública, y ser parte de la implementación de estos procesos. Por lo tanto, esperamos de verdad que ese debate se genere en el menor tiempo posible en el Congreso de la República, porque ahí deben continuarse finalmente las mesas. En el sector del borde costero se recibirán precisamente en la Comuna de Valparaíso dos nuevos vehículos policiales. Mientras tanto, son cinco para Viña del Mar y tres para la provincia de Marga Marga, dos en Limache y tres en Quilpue. Por su parte, San Antonio y los Andes contarán con dos radiopatrullas y un furgón policial.